La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Libre Convivencia de Jalisco, vigente desde 2013, y que reconocía algunos derechos legales a las parejas del mismo sexo. La resolución se adoptó por unanimidad y sin debate alguno, al considerar los magistrados que dicha ley fue aprobada con violación a las reglas básicas del procedimiento legislativo por la mayoría privista en el Congreso de Jalisco en octubre de 2013, por lo que se aceptó la impugnación de los diputados de Acción Nacional. La ley preveía la posibilidad de formalizar uniones del mismo sexo, pero ha generado poco interés ya que no contempla todos los derechos y formalidades de un matrimonio. Y precisamente para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica al hoy diputado electo Enrique Velázquez y en su tiempo diputado del PRD que impulsó precisamente esta Ley de Libre Convivencia. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues primero que nada, tu opinión respecto a esta decisión de la Suprema Corte. Bueno, mira, Carlos, como tú le dices en lo que acabas de anunciar, mira, lo que está invalidando la Suprema Corte de Justicia y el procedimiento por el estrechamiento de términos da como resultado lo que dice la Corte que no se dio el tiempo suficiente para la discusión en el Congreso. Yo recuerdo esa decisión que duró no menos de ocho horas de discusión, pero que además la Ley de Libre Convivencia ha sido la más discutida en el Estado de Jalisco, hubo foros regionales, hubo programas de televisión, fueron más de dos mil quinientas notas acerca de la ley. Esta ley fue discutida no una ni dos veces en Congreso, en las comisiones, sino que en el Pleno una de las prácticas que se utiliza en muchísimas leyes es el estrechamiento de términos, que es que en la misma sesión se pueda aprobar y si la mayoría del Congreso así lo decide, bueno, se da una infinidad de leyes ese procedimiento. Yo respeto mucho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalida la ley, eso no es una mala noticia. Yo lo que no estoy de acuerdo que decías en ese momento era que no había llamado la atención. Las leyes deben estar ahí para el servicio de las personas, porque esta ley no es simplemente para parejas del mismo sexo. O sea, es para identificar otros modelos de familia, y ese tipo de leyes se ha dado en muchísimos lados del mundo, no únicamente en el Instituto Federal o en Quintana Roo, sino también en otros países que diferencian a otros modelos de familia que no necesariamente quieren casarse, pero que sí quieren proteger su matrimonio. Y esto les genera dar certeza jurídica, otorgar y recibir derechos, incluso en el siguiente paso de la ley de libre convivencia tiene que ser los derechos a la seguridad social. Que va a ser una ley estatal, no había consentado el tema del seguro, pero que se estaba en el proceso para poderse atender. Y bueno, esto, lo que dice ahora es que se va a volver a presentar. Como tú dices, regresamos al Congreso, no más yo, sino muchos, algunos diputados que aprobamos la ley de libre convivencia, y que sin duda la vamos a volver a discutir, porque es una ley necesaria, es una ley justa, y es una ley que debe ser un ejemplo a nivel nacional. Y bueno, yo lo único que lamento es que cinco años después se invalide un procedimiento y que no se haya estudiado el fondo del asunto. Que en el fondo, pues la ley es una ley que vale la pena, como usted dijo, justicia, y sobre todo que pudiera beneficiar a otros modelos de familia, a otras personas que no necesariamente quieren casarse. Enrique, nada más para precisar, el tema este de estrechamiento determinó, según la Suprema Corte, no se debatió lo suficiente, pero tú nos dices que por supuesto se debatió, no necesariamente en una sesión. No, tú lo recuerdas, Carlos, cuántas veces estuvimos contigo ahí en el programa y en el noticiero, hablando de la ley de libre convivencia, cuántos debates se dieron en Canal 44, en las estaciones de radio, en el programa que conducía ahora el fallecido José Antonio Fernández, también se discutió, hubo foros regionales donde participaron sus diputados en las universidades, ahí estuvimos. No, fue un gran debate, o sea, la verdad es que fue, ha sido la ley más discutida, ¿no? A lo mejor por polémica en su momento, en su tiempo, pero yo creo que si se refiere exclusivamente al tema del Congreso, por más bien los diputados se inconformaron, lo que quería es encontrar una regulada para poder oponerse a una ley que de acuerdo a lo que ellos tienen como moral personal, la que deben poner como moral pública, y que ganamos, ganamos esa batalla en 2013, el 31 de octubre exactamente, 2013, que publica al siguiente día, el 1 de noviembre, y que se entre en vigor a partir del 1 de enero del 2014. Y bueno, ese es el procedimiento que tuvimos, y claro que las cosas se dieron de manera adecuada, sin embargo, lo que es cierto es que pedimos el escuchamiento de términos y que ahora lo toma como un tema que va a ser precedentes, entonces ya va a ser, ya no se va a poder escuchar términos para ninguna ley en el Congreso, porque puede ser invalidado. Enrique, sin ánimos de amarrar navajas, ni mucho menos, porque tú dijiste que respetas la decisión de la Suprema Corte, pero yo te preguntaría, ¿tú lamentas que si haya, digamos, determinado esto por un asunto de procedimiento y que no se haya discutido el fondo de la iniciativa o de la ley misma? Me hubiera gustado que me han dicho, ¿sabes qué? El fondo está mal, bueno, y me dicen ¿por qué? Pues bueno, está bien que se anuncie una ley, ¿cómo estás? Pero ¿qué va a pasar con todas las personas que contagiaron una ley de libre convivencia que ya firmaron tener un público que tienen muchas personas? Imagínate una pareja que en vez de casarse, una pareja heterosexual, que tiene un hijo, pues el niño está de punto de entrar a la primaria, y ahora resulta que se anula después de ese tiempo. Entonces, el tema de lo que se tarda, pues, en resolver estos temas, pues me parece que debemos buscar también que sea lo más rápido, ¿no? ¿Y eso puede ocurrir? ¿Es decir, que se deje sin efecto las situaciones legales que hayan incurrido algunas parejas? Es lo que quiero analizar, Carlos, como tú sabes, apenas hace un par de horas que yo me enteré del tema, de la resolución, apenas estoy leyendo toda la resolución y, bueno, lo que se concluyó fue en el tema de forma, no en el fondo, y eso sí lo lamento, porque en el fondo, pues esta ley es una ley, digo, justa, necesaria, equilibrada y sobre todo que reconoce derechos humanos. Y en el tema de derechos humanos, pues lo vamos a seguir dando para adelante. Enrique, ahora que regresas como diputado local, una de tus primeras acciones seguramente será volver a presentar esta iniciativa. Lo vamos a platicar, lo vamos a discutir, no sé si es la primera, pero sí, el tema no lo vamos a tratar. De acuerdo, ¿por qué no nos recuerdas, a grosso modo nada más, para tenerlo presente, qué implicaba esta ley de libre convivencia? Mira, ahí se identifican otros modelos de familia, ¿no? Hay personas que viven juntas, ¿no? Dos hermanas que se quedan solas, desafortunadamente, si tienen hermanos y se han hecho un patrimonio juntas, si muere una de ellas, no había ninguna figura que pudiera proteger su patrimonio. Bueno, sino que todos los hermanos tenían derechos, ¿no? Más que no tenían hijos, ¿no? Si no tenían descendencia, si no se habían casado. Los roomies, por ejemplo, tenían, con la ley de libre convivencia pudieron, te pongo el caso, la primera libre convivencia que se firmó, una mamá con su hija, a la señora le daban, a la hija le daban un crédito de 600 mil pesos por una casa, firmando una libre convivencia con tu mamá, el banco le otorgó un millón doscientos mil pesos, porque se juntaban el patrimonio de las dos. La pensión de la mamá más lo que ganaba la hija y tuvieron, pudieron obtener una casa de mejor, de mayor costo, este, y eso les benefició. Así como se protegeron entre ellos cuando en un lugar común. Este es lo que significaba, las personas que viven juntas, que viven en un hogar común, puedan otorgarse y recibir derechos y poder velar uno por el otro, ¿no? Bueno, esto me parece que era de alimentar justicia y por eso ha sido una ley, pues, bien recibida, aprobada, y aunque hay algunos que dicen, bueno, es que no es matrimonio, no, claro que no es matrimonio, matrimonio es otra cosa, pero tiene que ver con los mismos derechos del matrimonio, este, en el tema de poder tener los mismos derechos que una pareja que está casada. Bueno, pues, Enrique, te damos tiempo a que la leas y más o menos puedas tener muy claro el panorama que viene y seguimos hablando del tema, si te parece. Claro que sí, Carlos, cuando quieras, estaré siempre atento. Muchas gracias, Enrique Velásquez, diputado electo, diputado local electo, quien fuera el impulsor de esta ley de libre convivencia y que en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esta ley de Jalisco, aprobada en el 2003.